Así como ustedes lo están presenciando, George Soros, discípulo del pensador liberal Karl Popper, su libro insignia La Sociedad Abierta y George Soros creando una fundación con este nombre La Sociedad Abierta, ha sido el principal promotor de toda la agenda liberal progresista en la región, concretamente en Colombia no tiene precedente la política más latza del aborto de toda la región, de toda Latinoamérica y el Caribe, y es que George Soros ha felicitado a través de su organización, la Open Society Foundation, a Causa Justa. Causa Justa es la organización feminista que presentó la demanda de inconstitucionalidad al artículo 122 del Código Penal que tipificaba el delito de aborto y que ha dado como resultado la sentencia que todos ya conocemos. No es teoría de la conspiración, no son unos loquitos hablando en contra de George Soros, no son unos conspiranoicos, George Soros financia, financió, fue socio fundador con sus recursos de La Silla Vacía de Colombia Check, ha contribuido al programa La Puya, ha contribuido a una suerte de gigantescas organizaciones de activismo progresista en Colombia. Y hoy tenemos el día 22 de febrero, a través de su fundación, dijo lo siguiente Es una gran victoria para los derechos de las mujeres en Colombia, liderada por nuestro beneficiario Women's Link con Causa Justa Colombia. Los derechos reproductivos, incluido el acceso seguro y legal al aborto, son un componente esencial de una sociedad abierta. Mucho cuidado con todos estos fanáticos de la sociedad abierta, con estos fanáticos del filósofo liberal Karl Popper, mucho cuidado porque para ellos la sociedad abierta es un mundo en el cual se han borrado las líneas de las fronteras, es en un mundo donde no se protege la identidad, la tradición y la cultura, es un mundo en donde todos tenemos que ser ciudadanos del mundo, donde nadie puede tener un arraigo porque todo lo que implica un arraigo al liberal progresismo le estorba, y mucho cuidado porque la sociedad abierta es una sociedad no solo sin fronteras, es una sociedad en la drogadicción y es una sociedad, por supuesto, que viola el fundamento de todos los derechos, la condición sine qua non de todos los derechos, el derecho a la vida. Y de este modo, George Soros, un metacapitalista, interviene en Colombia a través de todas estas gigantescas organizaciones hiperfinanciadas con las que naturalmente desde este sector no contamos con una maquinaria tan grande. No contamos con el George Soros de la derecha y podemos realizar esta labor gracias a todas aquellas personas que apoyan, haciéndose miembros del canal de YouTube, haciéndose miembros en la plataforma de Patreon, diferentes donaciones, aquellos que ayudan, compartiendo estos videos en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en canales de Telegram, aquellos que difunden el contenido, que dan like al contenido y que comentan el contenido porque así este contenido se recomienda todavía más. Entonces, más allá de que en numerosas ocasiones se ha presentado evidencia de cómo Soros ha enviado cientos de miles de dólares a estas organizaciones, y estamos hablando de también millones de dólares, y a esto hay que sumarle que no hay un control en Colombia sobre estas ONGs. Por ejemplo, ¿qué pasa con la ONG Temblores? A la cual George Soros le financió aquel panfleto que conocimos el año pasado y que replicó toda la izquierda nacional e internacional titulado Dios, Bolillo y Patria. Si ustedes descargan este documento Dios, Bolillo y Patria, pues en la primera página y segunda aparece, esta investigación se hizo gracias a las donaciones de George Soros. ¿Qué quiere en particular esta organización? Acabar con el ESMAD. Dejar a los colombianos a merced del crimen y de la delincuencia como si ya no lo estuviéramos, como si ya el ELN no estuviera destruyendo puentes, secuestrando personas, tomando territorio del Estado colombiano, bueno, y no ha pasado nada y este gobierno comienza a hablar de Ucrania y este gobierno hace discurso supuestamente para apoyar a la OTAN y a Rusia y a Ucrania y todo este tema, por Dios. ¿En qué país vive Iván Duque? ¿Dónde está Iván Duque? Porque Iván Duque ignora la realidad de los colombianos y está enviando discursos apoyando a Ucrania cuando en Colombia ni siquiera somos capaces de controlar la seguridad al interior del país, cuando Colombia está cercado por Venezuela a un lado, Cuba al otro y Nicaragua al otro. Absurdo, totalmente ridículo, pero ese es el títere, pero títere del globalismo que hoy tenemos en Colombia. En ese orden vale mencionar, es un vídeo que ya vamos a irlo cerrando, que la Corte Constitucional en esta sentencia que ya todos conocieron quedará o quedó más bien con el número sentencia C-055 del año 2022. La sentencia que todos ustedes ya han conocido del año 2006 es la sentencia C-355 del 2006. ¿Qué pasó al final? Bueno, que se declara exequible la tipificación del delito del aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a este límite, cuando se presenten las causas de que trata la sentencia C-355 de 2006, o sea, de ahí para adelante, del año de la semana 24 hacia adelante aplican las tres causales. Y ordenó al Congreso, lo exhortó, a que formulen e implementen una política pública integral en la materia. Tengo un vídeo en detalle, hablando de la Corte, hablando de la exhortación, hablando de todo esto, acá está en mi canal de YouTube. Ya le he dedicado un vídeo concreto a la financiación que viene de organismos internacionales de metacapitalistas, como lo son la Fundación Rockefeller, la Fundación Open Society de Soros, que ya la vamos a ver. En fin, todas las que están alrededor, ya lo hemos comentado antes, ya lo hemos desenmascarado antes, pero simplemente hoy quería resaltar que ha sido Soros el que ha salido a aplaudir lo que ellos han estado financiando. En pantalla tienen ustedes la página de causa justa por el aborto, movimiento por la eliminación del delito de aborto del código penal, conformado por más de 100 organizaciones y más de 130 activistas. Ya dijo Soros que ellos eran los beneficiarios. No aparecen ellos con este nombre en la página de donaciones de la Open Society, seguramente porque su razón social es otra y por eso no podemos definir concretamente cuántos son los cientos o los millones de dólares que están recibiendo. Sin embargo, vale mencionar este movimiento quería eliminar el artículo 122 del código penal. El delito de aborto del código penal no lo pudieron eliminar, pero naturalmente se convierte ya lo que antes era una regla en una excepción. Es decir, antes sólo se podía abortar bajo las tres causales, ya las expliqué en el vídeo anterior, no voy a entrar a eso, pero ahora hay aborto libre hasta la semana 24 y posteriormente hasta aplicando las o bajo las tres causales. Esa demanda se presenta hace aproximadamente 500 días y es una demanda, una acción pública de inconstitucionalidad que quería tumbar el artículo 122 del código penal, conocido como ley 599 del año 2000. No lo pudieron eliminar, por eso han salido a decir, no nos conformamos y vamos a avanzar porque vamos a quitar el delito de aborto. Aún cuando Colombia tiene una de las políticas más lazas en el mundo y que repito, lo detallé ayer hablando un poco de derecho comparado del aborto, es decir, mostrando cómo es la legislación en otros países. Finalmente les quiero enseñar de una forma sencilla cómo pueden entrar a la fundación de Soros, la sociedad abierta, la Open Society, así mismo lo van a poder hacer en la Ford, en la Rockefeller, etcétera. Entonces ustedes simplemente lo ponen en inglés, a ver, les va a parecer tal cual está acá, entran a esta sección que sería la sección subvenciones y becas, no hay lío hasta este momento, bajan y pueden entrar a subvenciones otorgadas. ¿Cómo trabajamos subvenciones otorgadas? Entran acá y ustedes van a tener la opción de buscar la organización que quieran en el país en el que ustedes se encuentren. Algunas organizaciones como su nombre, su razón social es otro, no las van a poder encontrar, entonces en ese caso tendrán que buscarlas una por una buscando o filtrando por país. Ponen Colombia, Perú, México y es un trabajo más largo. Si casualmente coincide el nombre con el que se exponen, con el nombre de su razón social, pues efectivamente vamos a encontrarlo acá en la página. De las organizaciones en pro del aborto tenemos Profamilia, que como su nombre lo indica, se supone que su tarea es la protección de la familia y no la promoción radicalizada del aborto. Ellos son, entre otras cosas, una sucursal de la internacional de la muerte, Plan Parental. Entonces vamos a ponerlos acá en el buscador. Así lo pueden hacer con la organización que quieran, que hayan escuchado y si no les aparece y ustedes creen que si está acá, busquen cada una de las organizaciones de su país. Bueno señores, Profamilia, 300 mil dólares, doscientos ochenta y ocho mil dólares, dos mil diecinueve. Doscientos mil dólares, dos mil diecinueve. Dos mil dieciocho, ciento cincuenta mil, doscientos cincuenta mil, doscientos cincuenta mil, cien mil dólares. ¿Quién compite contra eso? ¿Cómo le hacemos frente a eso? Es avasallante el poder de estas organizaciones y el poder de cómo Soros desestabiliza las democracias, de cómo Soros es el poder detrás del poder, de cómo Soros pasa por encima de los gobiernos, cómo pasa por encima de la democracia para llevar a cabo sus intereses. No hay teoría de la conspiración acá, en absoluto. Pero hay personas que prefieren llamarte conspiranoico que dar dos clics, porque solo di dos clics, para entrar y verificar estos datos. El programa La Puya, un programa de activismo izquierdista en Colombia, me aparece de suerte, bajo el nombre Comunican S.A., que es el nombre que tiene el diario El Espectador, diario de izquierda en el país, de los más importantes de izquierda en el país. ¿Quién compite contra eso? Cien mil dólares en 2018. Por eso, la viralidad de sus videos, la calidad de sus videos, en fin, la pauta de sus videos, el establecimiento del lugar de sus videos, la cámara de sus videos. 2017, 15 mil dólares. No tenemos datos de 2020 y 2021. No están actualizados. En algunos casos, 2019 no está actualizado. Pero 2021 y 2022 no están actualizados. A manos llenas, repito, recursos y dinero a manos llenas. ¿Cómo compite uno desde su trinchera contra esto? Muy complicado. Este es otro programa activista de izquierda. A ver si lo podemos encontrar. Creo que es mesa de centro. Una cantidad impresionante. Este prácticamente es una persona nomás. 40 mil dólares. Blogósfera, producciones. Mesa de centro. 40 mil dólares. 2020. Vamos a ver si podemos encontrar más de Blogósfera, de producciones. A ver. Vamos a ver si nos aparecen. Más plata. Más plata. 200 mil dólares. ¿Cómo es que la silla vacía puede hacer tan grandes investigaciones? Con todo ese dinero. 2016. Por eso es que pueden hacer esos flyers y esas imágenes. He utilizado imágenes de ellos. Acá en mis transmisiones de YouTube. Porque lo que ellos simplifican, no lo simplifica nadie más. Porque es que no hay. No hay dinero para hacer eso. No hay dinero para contratar a alguien para que haga esas imágenes, por ejemplo. No lo hay. Así, ustedes pueden buscar. Universidad de los Andes. Universidad Javeriana. Toda, absolutamente, toda la cultura infiltrada, hegemonizada y controlada por el dinero. Estas causas no son causas por los pobres. Son causas que vienen ordenadas desde arriba. Y acá abajo todos extienden la mano para recibir los millones de dólares. Entonces, que si ponemos Universidad de los Andes, estamos hablando ya de millones de dólares. 120.000, 400.000, 100.000, 300.000, 300.000, 275.000, 187.000. Impresionante. Esta es la tremenda batalla que damos. Esta es la tremenda batalla contra una élite, una élite cultural, una élite económica. Y de este lado, agradecer a todos aquellos que entienden la importancia de esta labor. Que entienden que esta lucha trasciende cualquier ámbito de estos y que sin ustedes esta tarea no es posible. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo video. Si valoras este contenido, al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales, y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon. Con tu ayuda, podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia, y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo. Un abrazo y muchas gracias a todos.